Lo más fácil es conformarse, no luchar contra la corriente, dejar que las circunstancias marquen el destino. Pero yo no soy así. Yo no me rindo. Yo busco soluciones. Siempre voy para adelante y aprovecho cada oportunidad para crecer. En la Universidad Castro Carazo queremos gente como vos. Estudia con nosotros y construyamos tu bienestar y el de los que te rodean. Universidad Castro Carazo. Para los que nunca se rinden. Universidad Castro Carazo.